¿Cómo están gente? Espero que la estén pasando de lo mejor, el día de hoy traemos el buff del explorador Vamos a ver qué tal va, ¿no? Vamos a ver qué tal va este hermoso buff Hay que ver qué tal va, vamos a abrir nuestro librito y a ver dónde están los pasitos Está súper curioso cómo se ve, antes no tenía esa animación y ahora se ve más loco, se ve más loco A ver, vamos a ver qué tal va, eh, vamos a ver qué tal va Son mis primeras partidas del día, así que puede que la cajeteo un poco, puede que no No sabemos, vamos a ver qué tal va, gane o pierda, van a estar en el canal, sí o sí Por el momento no sabemos qué killer es, está por acá esta cosa Vamos por allá, vamos por allá, ok, aquí está, aquí está, bien, 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 bien Vamos a tratar de escarbar, eh, tarda un poquito, eh, tarda un poquito No tanto, pero sí tarda algo, sí tarda algo, así que vamos a empezar esto Cabe decir que cuando tienes dos pergaminos puedes hacer una máquina al 100% Que esto está bien, eh, esto está genial, así que vamos a ver, eh, porque el cazador por el momento no sale A menos que esté AFK, pero bueno, esto da para que tú puedas mostrar cómo funciona el explorador, mantequilla Por ejemplo, aquí ya estamos, vamos a hacer máquinas y aquí te dice cuánto falta para que la máquina cabe Aquí dice que falta 90%, bueno, 91, 90 y así sucesivamente A ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que pasa, corazón A ver, ok, ya cuando estemos en 50 vamos a poner esto y van a ver qué tal se va a hacer la máquina Bien chidoris, a ver, a ver, a ver El cazador, como que no lo veo, eh, como que el cazador se está haciendo güey O no sé qué está pasando Pero bueno, espero que no esté AFK Lo pido por el corazón A ver, ya vamos a usarla Vamos a usarla en 3, 2, 1, pum, ahí está Y lista A la madre A la madre, qué chingoncísimo A ver, vamos a ir por otro pergaminito Otro pergamino A ver, vamos a ver, eh, vamos a ver Ayer lo estuve probando y la verdad Está chido, está chido Aunque, no sé si soy yo, ponerme en los comentarios si también son ustedes Que simplemente el juego a veces como que me da lag No sé por qué rayos, la verdad, eh A ver, agáchate por favor Vamos a buscar más El hunter Ni sus luces, eh Pinche cazador, ¿dónde estás? Ok, ya está ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Es un gamekeeper Ok, ya es un bane, Pérez Está bien, está bien Es fácil al principio, eh Al principio Pero ya luego de ahí se pone perro Así que vamos a tratar de que no nos trabe Oh my god Ay no, ahí está, güey ¿Con quién está? Creo que está con la pristes, ¿no? Sí, está con la pristes y con el TF ¡Rayos! Rayos, eh Creo que ya su habilidad ya la tiene que tener como a la mitad O más de la mitad Puede que ya, eh Puede que ya A ver Me la estoy jugando mucho estando acá Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Nosotros somos decodificadores, bro Nosotros tenemos que hacer maquinitas por el momento Ya que los demás se la están rifando Si toca, pues, que te enfrentes con el cazador Pues rifatela, ok Tiraron al TF Rayos, 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 bro Solamente hemos hecho una máquina Y es la que he hecho yo Bueno, gracias por hacer otra máquina ¡Ay, güey! Yo pensaba que le iba a cajetear, güey Yo pensaba que le iba a cajetear en esto No sé por qué rayos me está dando lag Desde ayer está así, güey No sé por qué No sé por qué, güey Y eso me pone triste Pero bueno A ver Vamos a tratar de hacer esto Ok, ya está Acabamos esta máquina ¡Pum! Lista Dos máquinas Bien, bien, bien Bien, bien Ok Vamos a ir por él Vamos a ver si no nos traba el maldito Hunter Recemos que no nos trabe ¡Ay, viene la fea! ¡No! Chate, creo que ya me vio 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 ¡Ay, ay! Para lanzar su gancho Para lanzar su gancho Y me da miedo Para lanzar su gancho ¡Ay, güey! Ok, vamos a ver si podemos Tenemos Tide Turner Así que Está bien, eh Está bien, está bien ¡Vete! Ok Tienes el Tide Turner, cabrón Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí Tienes el Tide Turner Creo que si lo citan otra vez Ya está muerto Así que yo no puedo hacer nada Yo me voy a hacer maquinitas Sí, güey Pobre Tief, güey Pobre Tief Está muerto, güey Pero ni modos Así es la vida Así es la vida de Cruel, güey Así es la vida de Cruel Ya está muerto el Tief, amigos Tief ha sido eliminado de la partida Así que Queda ni modo seguir, güey Seguir, seguir A ver Vamos a buscar otra, ok A 67 metros Bueno, a 67 pasos 48 Tief Muerto Ahora sí, eh El Gamekeeper está con su habilidad al máximo Y si te agarra es un golpe Y si te pega Pues es otro, güey No mames A ver, a ver Vamos a tratar de escarbar aquí un poquito ¿Qué estás haciendo, pinche Pristez? Aguanta, güey Que me estoy revolviendo, papi Está con la jardinera ¡No! Tiraban a la jardinera ¡Fuck! Rayos, Pristez Tienes que ir a rifártela, güey Yo no puedo hacer nada por el momento, baby Yo no puedo hacer nada Neta, güey ¡No, güey! ¡Fuck! Eso es muy malo, eh Yo ya no tengo el Taitorner Así que Puede que el pinche La jardinera chupe faros, eh Puede que sí chupe faros Si se dan cuenta abajo Tengo un 4% más Es por el simple hecho De que yo hice más de la máquina Esa vez Y cuando puse mi 50% Pues no se ocupó todo Y eso hace que Si le doy Y ok ¿Vieron? ¿Vieron? Avanzó más del 50% Esto está muy genial Vamos a ver si la Pristez va a ir a rescatarla Ok, la Pristez está ahí No, te jaló con el gancho No me digas que te jaló con el gancho, cabrona No me digas que te jaló con el gancho Esperemos que no, amigos Esperemos que no le haya jalado con el gancho Ok, pero por lo menos ya estamos viendo La habilidad Neta no la salvó Pinche culera esta Ya no tengo más Ok, simplemente se pueden usar 3, amigos Oh, fuck me No, tenemos que ir rápido Tenemos que ir rápido Tenemos que ir rápido 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 No voy a llegar ni de blast, wey Fuck Vamos a tratar de cambiar aquí A ver qué es lo que pasa Tratar de cambiar Parece que no me oye el meco No sé en dónde estará Bueno, está ahí, wey ¿Para qué digo que no sé dónde estará? A ver A ver si podemos, amigos A ver si podemos ¡Ay! ¡No, te agarró, wey! ¡Fuck! No puedo hacer nada, wey Lo siento No puedo hacer nada, wey Voy a ir Voy a buscar la pinche trampilla, wey No puedo hacer nada yo, amigo No puedo hacer literalmente nada Así que no sé A ver, ¿dónde está la trampilla, wey? ¿Dónde estará la trampilla, amigos? Por aquí está Lo siento, eh, Pristes De verdad, lo siento Pero no puedo hacer nada Porque te va a tener en ese bucle Que te va a estar tirando Y así Y no se puede Te vas a tener ¡Ay, güey, hijo de su puta madre, güey, neta! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene la fea! ¡Ahí viene la fea! ¡Vámonos, amigos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está dando lag! ¡Fuck! 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 ¡Ah! ¡Lo perdí al perdedor, güey! ¡Ahí viene la fea! ¡Rayos! ¡No! Creo que me va a agarrar esta vez ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Sabía, güey! ¿Sabía que me va a agarrar? ¡Sí, güey! ¡Sabía, güey! ¡No! ¡Ah! ¡No pude escapar, amigos! Pero por lo menos vimos su buff, ¿no? Eso es lo que cuenta Así que vamos a darle su render No quiero que me sientes Y vamos a otra partida A ver qué es lo que sale Segunda partida, amigos Vamos a ver si podemos hacernos bien Estamos en factoría de armas Vamos a ver qué es lo que pasa Vamos a buscar otra vez Ok Nos queda una muy cerquita Ok Hasta el momento lo que hemos visto Es que simplemente se pudo usar Tres veces Así que Está bien, entre comillas Porque la verdad Está un poco chetado ¡Fuck! Aquí está el puto cazador ¡Neta! ¡Ay! ¡No, no, 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 no ¡Neta, hijo de la verga, güey! Me equivoqué ¡Ah! ¡Qué de ese viejo, lésbico! ¡Por favor! ¡No! Yo quería vivir Yo quería vivir Tenemos el buff a correr ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Ay! ¡Pinche feo! ¡Ah! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Fuck, no! Yo quería vivir más, güey Yo quería vivir más Tiene la puta garra neblina Me va a trabar aquí cuando brinque ¡Ay, no! ¡Pinche feo! Me está esperando machín, eh ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Fuck, güey! ¡Maldito perro, güey! ¡Maldito perro! ¡Desgraciado, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Rayos, amigos! ¡Ayuda! Eso no es lo que esperaba Esto no es lo que esperaba, güey Esto no es lo que esperaba, vato Nadie me va a venir a ayudarme ¡Neta! Ah, aquí está el cowboy Pero el cowboy tiene un lag, güey Que el pinche cowboy Está peleando contra el lag En lugar de contra el reaper, güey ¡Qué merga con eso, güey! ¡Cowboy! ¿Qué the fuck se fue? ¡Neta! ¡Ayúdenme, perros! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! Alguien que venga a ayudarme Se los pido, el cowboy Está bien lagueado, el perro feo Está bien lagueado, el cowboy ¡Gracias! ¡Quítate, pinche perro feo! ¡Ah! ¡Ayúdenme, güey! ¡Pómalos de aquí! ¡Toretto! ¡Vámonos de aquí! Ok, aquí tengo buen palets Aquí tengo palets, eh Aquí tengo palets ¡No, güey! ¡La cagué, güey! Si hubiera esperado un poquito más Si hubiera esperado un poquito más Mantequilla Aún te falta aprender varias cosas, eh Aún te falta aprender varias cosas ¡Ayúdenme! ¡No quiero morir! Ok, ok, gracias, gracias ¡Ayúdame, ayúdame, pinche feo! ¡Ayúdame, güey! ¡Ayúdame, güey! ¡No, no quiero morir! ¡Güey, no! ¡Me vas a entrar aquí, güey! ¡No! ¡Ayúdame, creo que ya estoy muerto, güey! ¡Creo que ya estoy muerto, güey! ¡Tan rápido morí! ¡No! Pero bueno, nada más creo que, amigos Espero que les haya gustado el video ¡Qué feo! ¡Qué feo con el cowboy! Con el pinche cowboy Y el pinche explorador Pero nada más, me despido Este es el buff del explorador La verdad está genial Y es lo que intentábamos en el video Verlo Y eso resultó Me despido y nos vemos hasta la otra ¡Sin Mantequilla! ¡Bye!